El barrio San Pedro se ha caracterizado por la belleza y el encanto de sus mujeres, por algo el nombre de San Pedro de mis amores, que desde hace muchos años se ha dado a este populoso barrio de Cajamarca. El barrio San Pedro de mis amores y el encanto de sus mujeres, por algo el nombre de San Pedro de mis amores, que desde hace muchos años se ha dado a este populoso barrio de Cajamarca. Que lo representará y tentará el cetro de señorita Carnaval 2011. Luego de indagar, por fin llegamos a una de las calles, muy cerca de la plazuela, que año a año ha sido testigo de muchas alegrías y entusiasmo de los anpedranos. Muy cordialmente fuimos recibidos por la señorita Elis Sánchez, quien nos contó algunas anécdotas de la infancia de la pequeña Jimena. De cuerpo entero, no señor, por favor, me quita los calantes. No, porque la tele engorda. De verdad, muchas gracias, le agradecemos por acogernos en su casa. ¿Usted qué vínculo tiene con la candidata del barrio San Pedro? Jimena es hija de mi hermana. Y cuénteme, ¿cómo lo tomó la familia el hecho de que Jimena haya sido convocada para ser la candidata del barrio San Pedro? Bueno, nosotros felices, ya que queremos mucho nuestro barrio y contentos de que Jimena represente al barrio San Pedro de mis amores. ¿Jimenita es propia, nacida aquí en el barrio San Pedro? Claro, ella nació acá, vivió acá toda su vida y San Pedrana de corazón. Cuéntenos un poco acerca de Jimena, ¿cómo era de niña? ¿Cómo era de adolescente también? Bueno, ella muy extrovertida siempre, como cualquier niño contento, cualquier niña contenta, feliz, alegre, juguetona. ¿Jimenita es hija única, tiene más hermanos? Sí, Jimena tiene un hermano menor de 3 para 4 años, que se llama Sebastián, chiquito, él sí es el travieso. Y bueno, sí, Jimena prácticamente la única hija ya mayor, ¿no? Ahora sí, nos gustaría conversar con Jimena, por favor, ¿la puede llamar? Claro, en este momento, gracias a ustedes por venir y cuando quieran esté a su casa. La impaciencia nos emergaba cuando de pronto la vimos aparecer por las escaleras con una imponente figura propia de una reina de belleza. Jimena, gracias, estamos conversando contigo. ¿Y cómo lo tomaste el simple hecho de haber sido elegida como candidata del Barrio San Pedro? Bueno, ante todo, muchas gracias por la visita. Estoy muy contenta de recibirlos. Gracias por venir y hacer esta entrevista. Bueno, para empezar, me encanta lo que estoy haciendo. Estoy orgullosa de mi barrio, siempre lo he estado. Y ahora con todas las ganas del mundo para ganar y el apoyo total de mi familia y de mis amigos, gente que me aprecia. Y hasta ahora están siempre detrás mío y apoyándome en todo momento. Ya me contaron además que tú eres una sanpedrana de corazón, que eres nacida aquí en el Barrio San Pedro. Claro, así es toda mi vida, sanpedrana 100%. Muy aparte de esto del reinado, de ganar, de todas las expectativas, aparte de la carrera, que es ser modelo, seguir con esto, ¿no? Aparte de eso, tengo algo muy claro y muy importante en mi vida, que es mi carrera. Creo que esto es algo que es por el momento y creo que también es muy importante ser profesional. Yo me dedico mucho a mi carrera, me gusta bastante estudiar negocios internacionales. Y bueno, siempre con todas las ganas de seguir adelante. Estás estudiando fuera de Cajamarca, me contaban, ¿no? Sí, así es. Yo estudio en la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima. Y vamos a conversar un poquito acerca de tu vida personal, ¿ya? ¿Qué signo eres? Géminis. Para ti, ¿qué es el amor? El amor no solo es entre un hombre y una mujer, que son pareja. También entre todos los seres queridos. Puedes sentir amor por tus padres, por tus hermanos, por tu novio. Creo que son amores diferentes. Lo importante es sentirlo y demostrar que es el amor a las personas que aprecias. ¿El corazón de Jimenita por el momento está solo? ¿Tiene dueño? Acompañado. Está acompañado. ¿Y qué tal? ¿Cómo se porta el novio? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo ha tomado? ¿De sorpresa seguramente? No. A él le dijeron para que yo sea reina. Me lo llamaron a él primero antes que a mí. De otro barrio, no de San Pedro. Pero bueno, yo sanpedrana 100%, así que siempre apuesto por mi barrio y siempre lo voy a hacer. O sea que muchos chicos ya con el corazoncito roto, entonces. No, no lo creo. Un anhelo. Ser profesional, obviamente, y ser modelo. Muy bien, Jimena. Tu saludo para toda la población de Cajamarca, para los jóvenes en especial. Un saludo a toda la gente que está mirando, a los jóvenes. Un beso a Canal 25 y hasta otra oportunidad. Jimenita, de verdad, gracias por habernos recibido en tu hogar, por habernos traído aquí hasta la Plaza de San Pedro. Y de verdad, te deseamos todo lo mejor y ojalá tú seas la próxima reina del carnaval. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Está o no está con punto? No, no está con puntita. No tiene puntita. Acá no tomamos. Día de semana no. Fin de semana de repente un traído. Aunque ahora es jueves de compadre. Ahora, jueves de compadre. Si no es ahorita, tendrá que ser la noche, ¿no? Nos tiene que invitar en la noche, entonces. La chicha, la chicha. Estaremos visitando ya su hogar. Falta el secreto. Falta poner el secreto a la chicha. ¿Y cuál es el secreto? Ya saben, ya. El secreto no se dice. Un ratoncito, un ratoncito. 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 Gracias.